El queso más vendido ahorita en la zona es el parmizulia, ya que es de consistencia suave y bajo en sal. Así lo manifestaron los comerciantes de este producto. A nosotros nos están distribuyendo ahorita de 3 a 3 días. El porcentaje de ganancia es de 10, 15 bolívares por kilogramo. Porque por lo menos nos lo están distribuyendo aquí, nos lo están trayendo a 160, 170, 170 bolívares, para venderlo a 180, 185. Lo estamos detallando a 200 y lo estamos comprando a un precio de 170 y bueno, le damos el buen precio a los clientes porque este queso es parmizulia. No tenemos el queso llanero ahorita porque está muy caro, está 230, pero este es más económico. El precio de este rubro puede cambiar en los próximos días debido a la escasez que viven los ganaderos. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzú.